Dios me los bendiga, espero que vean este contenido hasta el final para que puedas aprender a hacer un tutorial. Primero marcamos con la trimmer, parecemos bien en la parte donde vamos a pasar la navaja para no llegar a crear más línea. Con la cero palanca abierta creamos una línea de un dedito familia. A un dedito les recomiendo crear esa línea. El siguiente paso que vamos a hacer es con la uno palanca abierta, también a un dedo un poco más arriba de la cero palanca abierta. Creamos la base, lo que son las bases, estas son las bases de la cero palanca abierta y de la uno palanca abierta. Y luego pasamos la número dos, palanca totalmente cerrada y para que conecte enseguida con la parte de arriba. Y procedemos a eliminar lo que son estas tres líneas y vamos a eliminarla a unos pasos sencillos. Esta línea que se ve aquí la vamos a eliminar con la palanca a la mitad de nuestra máquina. Les recomiendo tener siempre la máquina al ras para eliminar la línea de la trimmer, para que se haga más fácil, se les haga más fácil de eliminarla. Entonces paso la palanca totalmente cerrada y la línea se me va a eliminar por completo. Ahí no tienes que hacer más nada, solamente en dos pasos eliminar esa línea. Aprende estos pasos para que puedas hacer este desvanecido así como está aquí, familia. Entonces esta línea que se ve aquí la eliminamos con la 0.5. 0.5, familia. Con la 0.5 palanca a la mitad y ahí vamos ya desvaneciendo lo que es esa línea. Pero sin subirme hasta la parte de arriba para no cometer una infracción o cometer una locura aquí que vamos a desvanecer esa línea. Cierro totalmente la palanca de la 0.5 y la paso un poco más abajo, miren. Y la línea se me va a eliminar por completo en unos pasos que acabamos de hacer muy sencillos. Espero que aprendas estos pasos. Con la palanca totalmente abierta de la 1.5 voy a eliminar esa línea. Pero ¿qué estoy haciendo aquí en forma de cuchareo para no crear más líneas? Para no crear más líneas en la parte de arriba. Cierro totalmente la palanca y ahí desvanezco lo que es esa línea, familia. Estos pasos son muy fáciles. Apréndetelo para que lo apliques en tus cortes. Marcamos lo que es la frente, el cerquillo, del medio hacia un lado, hacia una esquina. Y marco bien ese contorno o ese cerquillo. Marcamos bien con mucho cuidado, que no pasemos mucho. Entonces pasamos un poco de papel carbón. Un poquito de papel carbón les recomiendo. No aplicamos tanto papel para que el corte se nos vea natural. Aplicamos un poco de agua. Al que quiera aplicar chevigel ya lo puede hacer. Esta es decisión de cada quien. Entonces procedemos a pasar lo que es la cuchilla o la navaja. Aquí estirando la piel con el dedo. ¿Para qué? Para no cortar al cliente. Porque si tú estiras la piel con el dedito a un lado, entonces se te va a ser más fácil de pasar la navaja. La navaja va a deslizar muy fácil. No vas a cometer fixura. Miren, les recomiendo siempre un dedito a un lado y estirando la piel. Y pasas la navaja y la navaja va a deslizar completamente fácil sin llegar a cortar al cliente. Tienes que tener siempre la cuchilla a un ángulo que no vayas a estar muy recto porque puedes cortar al cliente. Entonces, miren cómo ha quedado este desvanecido, familia. Espero que te haya gustado este desvanecido para cajar un poco de chever. Espero que te haya gustado este desvanecido. Comenta, comparte. Coméntalo, compártelo con tus amigos que también quieren aprender el arte de la barbería. Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!